Buenas tardes muchachos, para ustedes y para todo el pueblo de Venezuela, a esta hora saludamos al jefe de estado, el presidente Nicolás Mauro Moros, en una nueva jornada de trabajo. Adelante, presidente. Buenas tardes, Venezuela. Aquí estamos en el Salón Sol del Perú, el Sol del Perú. Hoy trabajando en el Palacio Presidencial, el Palacio del Pueblo. Desde este salón recordando a nuestro gran mariscal de Ayacucho, el Abel de América. Aquel hombre que hace 190 años lo esperaron en una emboscada en Berruecos y lo asesinaron. Se demostró en el juicio la participación de Santander y de Juan José Flores. Desde Bogotá y desde Quito se había contratado a un grupo de sicarios para que lo siguieran en su camino de Quito a Bogotá, de Bogotá a Quito. Parecía que el gran mariscal lo sabía, pero las tristezas y los dolores, las heridas de tanta traición lo hicieron subestimar la amenaza. Y a pesar de que le alertaron una, dos, tres, cuatro veces, cuídate, 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 Antonio José, cuídate. Tú eres la esperanza de América, tú eres el soporte del libertador Simón Bolívar. Él subestimó, quedaron los testimonios en el tiempo, que nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, subestimó la amenaza. Y en una esquina de un recodo de aquel camino selvático en Berruecos, pum, 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 tres balazos que asesinaron. Colombia, Santander cometió parricidio, mató a uno de los padres fundadores de la patria. Ahí quedó marcado para toda su vida Santander, por el asesinato del gran mariscal de Ayacucho. Fueron a la cárcel, confesaron, quién les pagó, quién los mandó. Esos juicios históricos pocos se muestran. Profesor Aristóbulo, encárguese usted como ministro de Educación, como líder revolucionario, que se conozca el juicio histórico que se hizo contra los asesinos de Antonio José de Sucre. La memoria histórica fresca, la memoria histórica traída al presente, nos sirve para entender lo que vivimos hoy, de dónde viene la traición, de dónde vienen los sicarios, de dónde vienen los traidores y asesinos. Bueno, Antonio José de Sucre, honor y gloria al gran mariscal de Ayacucho. Y lo invocamos con toda su fuerza de ejemplo para que esté con nosotros en esta batalla. El gran mariscal de Ayacucho, llevamos su bandera, la bandera de él, libertador de América, vencedor de Ayacucho. Bueno, 4 de junio, ministra del Poder Popular para la Mujer, camarada doctora Asia Villegas. Tenemos invitadas aquí, la compañera María Rosa Jiménez, de la gran misión Hogares de la Patria, a la profesora Marjorie Moreno Ibarra, de los Teques de Miranda, integrante del equipo político de la gran misión Hogares de la Patria. Bienvenida. A la carupanera caraqueña, Ilse Carolina Rivas, sargento, segundo de nuestra milicia nacional bolivariana, combatiente, y ya es secretaria de defensa integral de la milicia bolivariana en el movimiento Eulalia Buroso. Esto poco se muestra, que son las mujeres aguerridas y combatientes que están en 6 millones 200 mil hogares listas para tomar las armas y defender la patria frente al imperialismo. Y usted sabe que la mujer no jura por jurar, la mujer jura con el corazón y con el alma y se compromete con su vida. Igualmente tenemos invitada a una cumanesa caraqueña de antímano, Luisa Deyanira Calvo Rodríguez. Luisa, bienvenida al Palacio del Pueblo, bienvenida, mujer. Luisa es secretaria ejecutiva de Caracas. La jefa de Caracas, pues, Aristóbulo. Estamos rodeados, Aristóbulo. Y también está la primera combatiente, Doña Silita Flores de Maduro, Silita la Bonita, Silita la guerrillera revolucionaria. Bueno, estamos hoy en el sexto aniversario, aquí tengo los números del COVID. Estamos en el sexto aniversario de la gran misión Hogares de la Patria. Arrancamos hace seis años, Aristóbulo, parece que fue ayer, 100 mil hogares experimentales. Hoy hemos llegado, con su permiso, hoy hemos llegado a 6 millones 200 mil hogares. Y hemos constituido el movimiento de mujeres Eulalia Burós, poderoso movimiento que tiene 74 mil núcleos de base. ¿Cómo se llaman? Comités de hogares. 74 mil comités de hogares de la patria. Que atienden un promedio de 10 a 15 familias cada comité. Eso es una maquinaria que hay que aceitar, Aristóbulo, que hay que apoyar con logística, que hay que financiar. Yo siempre le pido a los ministros, a las ministras, manténgame informado todos los días, por favor, por el amor de Dios, de los avances, de hogares de la patria, de los avances, de todas las misiones, grandes misiones, porque es el alma de la vida, de la patria, es el alma, es la vida de la revolución bolivariana, es el legado que nos dejó aquí en nuestras manos. ¿Quién? ¿Quién nos dejó este legado de las misiones, grandes misiones? Hugo Rafael Chávez Fría, nuestro comandante supremo, nuestro presidente eterno. Es un legado hermosísimo. Que fuera de Venezuela, si no tuviéramos las misiones y grandes misiones, si no tuviéramos el poder popular organizado que tenemos en el movimiento Eulalia Burós, en la gran misión hogares de la patria, en los CLAP, en las unidades populares de defensa integral, en los consejos comunales, en las comunas, que fuera de nuestro país. Nuestro país resiste con una sonrisa y con la mirada puesta al futuro porque hay poder popular organizado de verdadita, verdadita. El poder popular encargado de cada plan, de cada programa, de las soluciones del pueblo, de atender las cosas del pueblo. Una contingencia, se atiende la contingencia de llevar adelante las misiones, grandes misiones, las misiones históricas Robinson, Rivas, Sucre, Barrio Adentro. ¿Qué sería del combate de Venezuela contra el coronavirus que está plagando al mundo? Miren los números de Brasil, si me los pueden conseguir, los números de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, estamos rodeados de coronavirus. ¿Qué sería de Venezuela si no tuviéramos la misión Barrio Adentro Salud? ¿Quién nos dejó la misión Barrio Adentro Salud? Hugo Rafael Chávez fue fría. Así que este homenaje, este recordatorio de hoy, de los seis años que tuve la iluminación, la feliz idea, el feliz día de decidir crear la gran misión Hogares de la Patria, este homenaje va sobre todo a la mujer madre, a la mujer jefa, a la mujer abuela. Bueno, vamos a un pase, cayendo y corriendo, tenemos a la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, precisamente en Caricuado, atención Caricuado, tengo que hablar con ustedes, Caricuado, aquí tengo unos números preocupantes. Bueno, pero antes de decirle esto, vámonos al barrio Huaycaipuro, el gran cacique Huaycaipuro en la parroquia Caricuado, municipio Libertador, distrito capital, para que veamos la activación de hogares acompañantes en el plan Cada Familia, una escuela. Adelante, Erika. Un saludo, presidente, a usted y a todo el pueblo que nos ve y que nos escucha a través de este programa. Hoy nos encontramos acá, en el municipio Bolivariano Libertador, parroquia Caricuado, sector UD2, en el barrio Huaycaipuro. Estamos acá en la casa, en el hogar de la patria de Ana González. Ana González es fundadora de la misión Hogares de la Patria hace seis años y bueno, como estamos en la semana aniversario de esta misión tan importante en Venezuela, queremos darle pues la información de que este hogar de la patria es al mismo tiempo un hogar de acompañamiento para el proceso que se abrió a partir de la pandemia del COVID-19 de hacer de cada familia una escuela. Ana está atendiendo a tres niños de la comunidad en su proceso pedagógico y educativo. Yo quiero informarle, presidente, que en la ciudad de Caracas hay 416.000 hogares de la patria y al mismo tiempo hay 1.456 hogares acompañantes para este proceso pedagógico. En la parroquia Caricuado tenemos 41.000 hogares de la patria y bueno, todo esto forma parte de las acciones que usted ha definido para proteger, para acompañar, para cuidar, para querer a nuestro pueblo, a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros abuelos. Conmigo también está presidente, la compañera Yaisuri. Yaisuri es la responsable de Hogares de la Patria en la ciudad de Caracas y bueno, yo le voy a ceder con su permiso la palabra a la compañera Yaisuri para que le dé un saludo y además detalles sobre lo que es el trabajo que se viene haciendo en Caracas con la misión Hogares de la Patria. Bueno, un saludo revolucionario desde la gran misión Hogares de la Patria, Movimiento Eulalia Burós. Presidente, decirle que cuenta usted con una fuerza organizada de mujeres y hombres comprometidos que están a la batalla y a la vanguardia para todas las tareas que haya que cumplir en la revolución. Nosotros, el Movimiento Hogares de la Patria está desplegado en el territorio, en la elaboración de tapabocas, en la constitución de hogares terapéuticos. Estamos realizando los carteles y papelógrafos sobre la medida del COVID-19, las medidas preventivas. Decirle, presidente, también que, bueno, en nuestra preocupación en conjunto con la Alcaldía de Caracas hemos valorado una estrategia como lo son los hogares acompañantes que funcionan como herramienta pedagógica de elementos psicosociales para fortalecer, contribuir y tributar para la paz y la convivencia familiar. Cuente con nosotros, presidente, estamos en batalla, estamos en pie de lucha y sobre todo las mujeres de hogares de la patria. Movimiento de Eulalia Abudón estamos resteados con usted para lo que usted diga y ordene. Le damos las palabras a Ana. Saludos revolucionarios aquí en la parte educativa de este hogar de acompañamiento. Le doy la gracia por darme recursos a ustedes, a mi país, por las misiones, que soy educadora, por una misión sucre. Muy gracias. Estoy agradecida por estar recibiendo aquí a los niños para darles la educación y el reforzamiento que requiere. Gracias. Le invito no solo a la comunidad de Huaycaipuro, sino a la comunidad de Caricóo a venir para enseñar y reforzarlo a nivel educativo. Gracias, presidente. Un saludo. Bueno, presidente, como usted ve desde aquí, desde Caricóo, desde este barrio que lleva el nombre de ese gigante Huaycaipuro, reafirmamos nuestro compromiso con usted, con nuestro pueblo, con la revolución, con la patria, de seguir construyendo y protegiendo el legado de nuestro comandante Chávez, de nuestro libertador Simón Bolívar con usted en la conducción de este proceso y desde aquí le decimos no habrá imperio que pueda detener la marcha victoriosa de la revolución bolivariana. Que viva la revolución, que viva la patria y bueno, seguimos venciendo, presidente. Y que vivan las mujeres, lideresas, las mujeres educadoras que están por todos lados. Hay que multiplicar Aristóbulo esta experiencia. ¿Qué me dice Aristóbulo Isturri de esta experiencia? Cada familia en escuela y como el movimiento Hogares de la Patria en la profundidad del vecino, del hogar, de la esquina, del barrio está con su palabra orientadora. Aristóbulo Isturri. Yo creo que el Hogares de la Patria es clave para el socialismo territorial porque la tarea nuestra es precisamente la territorialización de las políticas públicas, de las políticas sociales y se focalizan en el hogar. Hogares de la Patria va mucho más allá. Hogares de la Patria es como una especie de síntesis de Somos Venezuela, de parto humanizado. Si toda la problemática social la recoge Hogares de la Patria y la vincula con el ente del Estado que los atiende. en este caso la pandemia nos obligó a una estrategia de educación a distancia y creamos este programa Cada Familia en una Escuela. El Hogar de la Patria se ha planteado la paz como estrategia y la paz desde la familia. Si nosotros logramos la paz en cada hogar logramos la paz de la patria. Esa es la estrategia de Hogares de la Patria. Para eso nosotros requerimos una serie de promotores que puedan fungir como educadores formadores capacitadores de Hogares de la Patria que son los promotores de formación de Hogares de la Patria. Y nos estamos entrenando porque hicimos como un acuerdo con educación para que en este momento que estamos trabajando con cada familia en una escuela los hogares tengan la atención de Hogares de la Patria. Hay muchos hogares presidente donde la familia no está en capacidad de acompañar a los muchachos con las clases. Hogares de la Patria tiene toda una legión que nos está acompañando calle por calle sector por sector. Es muy importante sobre todo Aristóbulo en esta etapa esta semana estamos ensayando un método va saliendo bien del 5 más 10 5 días de flexibilización ahí está la gente moviéndose yo la vi moviéndose la gente con su tapabocas en la calle etcétera sus guantes su distanciamiento social con mucha responsabilidad 5 días de flexibilización y después viene a partir del sábado 10 días estrictos de cuarentena cuarentena entonces en los días de flexibilización como hace una familia con los niños y niñas si tienen que salir a sus actividades autorizadas padre y madre tiene que venir Hogares de la Patria a poner la mano ayudar que se conocen que hay la confianza que conocen los muchachos en la calle se conoce la gente entonces Hogares de la Patria está articulado con todo el sistema educativo para lograr esto y hacia el futuro presidente en este momento yo creo que la idea de proyección de Hogares de la Patria está bien definida cuando se dice la paz como estrategia y la familia ahora necesitamos que esas 6 millones 200 mil familias tengan un proceso de formación en valores capacitación con el INSE para la producción etcétera etcétera y esa es la propuesta que se trae para el día de hoy bueno avanzar y vencer es la consigna Aristóbulo gran misión Hogares de la Patria movimiento Eulalia Burós familia venezolana avanzar avanzar a organizarse mejor a atender los problemas y solucionarlos a estar cuidando la familia vámonos directo al Estado Bolívar atención Bolívar tengo noticias para ustedes aquí tengo el reporte del día de hoy del coronavirus importantes orientaciones y reflexiones atención ahí está Tito Oviedo este joven líder alcalde de Ciudad Guayana ah Aristóbulo la ciudad obrera bella Ciudad Guayana ha crecido ya viven más de un millón y medio ahí ahí está Tito Oviedo en la urbanización Caimito en la parroquia en la parroquia Unare Manzana 19B número 19 en el municipio Caroní está acompañado de Milagros Marcano Milagrito coordinadora del movimiento Hogares de la Patria y Alexis Adarvio Alexito secretario de salud nutricional para que ustedes vean la experiencia escuela de calle adelante Tito saludos presidente un abrazo desde acá desde Ciudad Guayana contentos de estar celebrando el sexto aniversario de la misión Hogares de la Patria hombres y mujeres que están en cada comunidad en cada barrio en cada sector cumpliendo con la protección de nuestro pueblo y además que no han parado en organizarse para diversas tareas una de estas donde estamos acá los patios productivos en cada casa y cumpliendo con la misión encomendada por usted de proteger cada vez más a nuestro pueblo por eso está conmigo en este momento la coordinadora estadal de esta gran misión Milagros Marcano para que nos explique el desarrollo que se está haciendo en esta fecha y que se ha venido desarrollando en los últimos seis años saludos presidente recibo un abrazo solidario fraternal y en especial feminista aquí estamos desde el sector el caimito parroquia unare municipio caroní para presentarle a usted uno de los programas vanguardia de la gran misión hogares de la patria como lo es las escuelas de calle unas escuelas de calle que son la formación de nuestros líderes y lideresas de nuestras comunidades presidente esta escuela de calle está instalada en cada uno de los municipios del estado desde el año pasado y ahorita siguiendo sus orientaciones de protección a la familia hemos activado la escuela de calle 2.0 a través de nuestras redes sociales bueno es importante resaltar presidente que ahorita vamos a una formación la meta que tiene el estado bolívar es para formar 2.100 educadores populares cuya vertiente cuya temática tiene tres líneas de acción la línea socioproductiva la línea de protección familiar y la línea de capacitación política entonces presidente aquí nos encontramos con unos educadores populares que llevan a cabo la formación de estas escuelas de calle educadores populares hombres y mujeres que hacen una labor extraordinaria para nuestro pueblo en compañía también de nuestra guardia del pueblo que está en cada base de misión también en la custodia en la protección y en el acompañamiento de estas iniciativas una línea vanguardia ha sido la de la producción desde el hogar de las plantas medicinales por eso está profesor Alexis Adarcio para que nos hable de esta extraordinaria experiencia saludos presidente contentos de estar celebrando otro aniversario de la gran misión hogares de la patria y en particular de la escuela de calle 2.0 que tiene como uno de sus grandes éxitos el congreso de salud 2.0 que se desarrolló en abril en pleno ataque en plena pandemia para compartir los saberes que nos hagan un hogar soberano un hogar que resista los ataques del imperialismo con los recursos que están a la mano con las plantas con el aire con las tierras con la sana alimentación bueno presidente desde acá desde Guayana donde hemos hecho nuestra la consigna de que entre cuarentena y producción no hay contradicción la clase obrera produciendo los campesinos sembrando nuestros hombres y mujeres en cada hogar también cultivando las plantas para la protección y la salud de nuestro pueblo hacemos nosotros propia también la consigna de lealtad de sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo como pueblo y de que estamos para grandes victorias nosotros decimos en Guayana leales siempre adelante presidente bueno Guayana la bella Guayana esa bella Guayana cuando uno va llegando y ve el orinoco el caroní y esa sabana gigantesca ya poblada por más de un millón de Guayaneses ahí en Ciudad Guayana gigantesco y todo el estado Bolívar es el estado más extenso del país impresionante de verdad impresionante me alegra mucho que la misión hogares de la patria de manera sistemática vayamos construyéndola y ese es mi llamado ese es mi llamado construir la gran misión hogares de la patria en cada etapa en cada momento llegar a la familia al hogar cuando fue concebida la concebimos como la misión de las misiones porque la gran misión hogares de la patria debe llevar la salud al hogar la educación al hogar el arreglo de la vivienda la construcción de la nueva vivienda al hogar quiere decir que debe llevar la gran misión vivienda Venezuela y barrio tricolor al hogar debe llegar debe llevar la protección integral al pensionado a la pensionada al niño a la niña a la persona que tenga alguna discapacidad la misión José Gregorio Hernández debe llegar de la mano de hogares de la patria al hogar y debe llevar parto humanizado para la atención de nuestras queridas mujeres embarazadas de nuestras barrigonas que no hemos cesado ni un segundo en su atención en su cercanía en el apoyo físico material moral espiritual así que las misiones y las grandes misiones tienen que ser nuestra vida esa es la diferencia entre Venezuela rumbo al socialismo y el capitalismo en general hemos podido alguien me preguntaba de Estados Unidos alguien de Estados Unidos me preguntaba recientemente ¿por qué Venezuela ha podido resistir? y yo le dije hemos resistido porque tenemos las misiones y grandes misiones fundadas por el comandante Chávez atendiendo al pueblo abrazando al pueblo llegándole al pueblo por eso hemos resistido por la conciencia superior de un pueblo pero porque el pueblo ha tenido ahí a su médico cuando lo ha necesitado porque el pueblo tiene su educación porque el pueblo tiene sus CLAP porque el pueblo tiene derecho a la libertad al trabajo a la vida y ahí vamos miren ahí vamos avanzando avanzando vámonos directo a el municipio Santiago Marinho allí en el municipio Santiago Marinho está la alcaldesa Joana Sánchez lideresa joven lideresa del estado de Aragua allá vamos a ver una de las experiencias más bonitas que hemos venido articulando que es la medicina natural el plan de salud 100% con la medicina natural ya tuvimos el primer congreso vamos rumbo al segundo congreso de medicina natural que articula el conocimiento de la abuela de la madre el conocimiento ancestral de cómo atender cuidar la salud y cómo atender y curar al que esté enfermo fíjense ustedes el éxito que tuvo el éxito que tuvo el malojillo con jengibre miel de abeja y sauco éxito total todavía hay gente que me dice me estoy echando mis guaramazos ¿verdad? y ahora le agregaron moringa por propuesta de Dios dado estamos completo malojillo con moringa como base rum después le echa su miel de abeja limón jengibre y sauco y adiós que te fuiste coronavirus adiós que te fuiste te pones fuerte eso es preventivo bueno vámonos directo Johanna Sánchez alcaldesa camarada muéstralo al país lo que son los avances en el plan salud originario adelante saludarle presidente en nombre de nuestro gobernador Marco Torres estamos acá en Aragua en la cuna de la revolución en el municipio Santiago Marinho en la parroquia Pedro Areola Ponte estamos en el punto y círculo de la base de misiones Betania presidente en la calle Villa Laura justamente en el Naranjal así que desde acá estamos celebrando los seis años de la gran misión hogares de la patria seis años protegidos seis años llenos de amor de compromiso de su parte y de nosotros para con usted presidente nos encontramos acá con las compañeras Emira Socar coordinadora regional de hogares de la patria en Aragua quien nos va a hablar hoy del primer congreso 100% natural un congreso que fue lanzado a través de nuestras redes sociales y bueno todo esto siguiendo las orientaciones que usted nos ha dado presidente devolver a lo ancestral devolver a la medicina natural así que compañera Emira para que le explique al presidente y a todo el país lo que viene haciendo hogares de la patria en el estado Aragua saludos presidente desde aquí del estado Aragua hoy queremos conversar con usted los avances que hemos tenido en el plan 100% salud natural un plan que se inició de manera presencial pero por motivo a la pandemia se lanzó un primer congreso 2.0 salud 100% natural desde las casas de los hogares de la patria en ese primer congreso presidente estuvimos acompañados por especialistas que nos indicaron medicina complementaria para la medicina tradicional participaron 1080 delegados y delegadas a nivel nacional bueno presidente aquí vamos a escuchar a Ana Mogollón una de nuestras compañeras lideresas de hogares protegidos quien ha hecho su trabajo en el punto y círculo cuéntanos Ana desde mi hogar terapéutico presidente le informamos que nuestras camaradas y compañeras hemos seguido trabajando con el trabajo de medicina 100% natural hemos entregado 171.992 tapabocas e ingerido 339.195 infusiones como medicina complementaria a la medicina natural a la medicina normal por acá presidente bueno despedir el pase desde el estado de Aragua en nombre de nuestro gobernador estamos en Santiago Mariño y seguimos fortaleciendo entonces la medicina natural un complemento a la medicina natural así que hoy hemos conocido lo que es las plantas colombianas la sabina el tuba tuba la fragosa el poleo el malojillo el orégano orejón la lechosa y les invitamos al segundo congreso 2.0 de salud al natural desde acá le abrazamos le seguimos acompañando estamos rodilla en tierra y estas lideresas no se cansan así que leales siempre traidoras nunca traidores nunca venceremos presidente y estamos venciendo junto a usted natural 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 ancestral como la quiera llamar esa medicina solo hace bien ninguna hace mal un malojillo que mal le va a hacer a nadie nada nada un llantén con llantén curaban todo antes el llantén no se caía se raspaba la rodilla se abrió un hueco y le ponían llantén cilia agarraba mi mamá agarraba el llantén que tenían ahí en la casa agarraba agarraba ese llantén le daba así ron se lo ponía uno ahí y a las dos horas uno estaba corriendo ya curado la medicina natural el congreso 2.0 viene el segundo congreso aristóbulo esturis almeida yo quiero participar personalmente el día del congreso con estas mujeres conectarme jorge marquez es una orden que te estoy dando conectarme con el congreso escuchar todas las ponencias ver todos los resultados las propuestas y yo meterme allí para apoyarlo financieramente institucionalmente dura meterle duro marjorie que nos puedes decir del segundo congreso de salud 2.0 de salud originaria de salud ancestral por favor bueno presidente antes que nada saludarlo y reconocerle el liderazgo y la constancia que usted ha tenido en la plena batalla por la vida y la estabilidad de los hogares patriotas antes que decirle del congreso creo importante en estos 6 años de la gran misión hogares de la patria de donde venimos y como hemos venido avanzando en cada una de estas batallas que el imperialismo norteamericano no ha dejado de atacar al pueblo venezolano dos mil catorce usted creó la gran misión hogares de la patria este en medio de a un año de haber perdido nuestro comandante chávez a un año de llegar usted a dirigir el gobierno bolivariano y bueno ahí hemos avanzado en los primeros tres años podemos decir que fue la protección a las familias más vulnerables nos dedicamos a la protección a ir casa a casa a ir buscando quienes eran esos hogares que necesitaban de la mano del gobierno revolucionario y los otros tres años nos hemos dedicado a la organización decía usted a la organización del movimiento hogares de la patria Lalia Uros en nombre del comandante chávez en nombre de lo que él nos dijo cuando se crearon las misiones y nos dijo de cada misión una organización y es ahí en donde nosotros nos hemos enfrascado y nos hemos puesto la vara para ir avanzando hoy tenemos grandes desafíos para alcanzar la paz intrafamiliar y esa paz bueno venimos ahorita en el marco de la pandemia trabajamos tres cosas la escuela de calle la salud natural y estamos trabajando ahorita una política a ver cómo los hogares de la patria van a atender la nueva normalidad ante el escenario que hoy vivimos en cuanto a la salud natural presidente decirle que tenemos dos años y medio más o menos trabajando hemos nos hemos nutrido de especialistas de naturópatas que han acompañado todo este proceso a cada hogar para por dos cosas uno para entender que la salud natural a pesar de que nos han señalado y nos han dicho que solamente es tomarse una ramita y que eso no hace nada que tenemos científicamente cómo demostrar que eso sí genera mejoras en cada uno de nosotros eso es lo primero que nosotros queremos demostrar pero que además es un estilo de vida que esto tiene que ver con la integralidad y que esto no desconoce la salud tradicional que es bueno que hacen los médicos es la combinación es el complemento exactamente salud complementaria va la salud científica la salud occidental conocida como tal con la salud ancestral van combinaditas las dos perfectamente combinadas correcto Mario así es presidente decirle rápidamente que bueno que en el congreso participaron usted nos llamó ante la cuarentena social y voluntaria nosotros fuimos a un llamado participaron mil ochenta y cuatro delegados y delegadas estuvimos acompañados de los especialistas del congreso permanente de la salud natural y terapias alternativas que son médicos y naturópatas del IBI fueron nuestros ponentes quienes nos formaron quienes nos acompañaron y bueno ahí fuimos recogiendo como todos los saberes ancestrales todos los conocimientos de cada una de nuestras regiones y para la segunda etapa pues nos han pedido profundizar profundizar en cada uno de los temas saber bueno cuál es el uso de cada una de las medicinas naturales pero la medicina integral de cada uno de nosotros correcto muy bien avanzar y vencer fíjense yo quería hoy compartir el informe el reporte diario del coronavirus estamos en una batalla estamos ahorita en el 5 más 10 estamos en el cuarto día de la flexibilización necesaria planificada disciplinada organizada esto no ha sido a lo loco esto es pensado estudiado bien decidido y bien implementado por quién por el pueblo por los ciudadanos por la ciudadana que son los que implementan los planes estamos en el cuarto día 5 más 10 es un método venezolano porque más o menos en 14 días se incuba se puede descubrir la enfermedad 5 más 10 nos da 15 días hemos flexibilizado porque tenemos el control de la pandemia ha habido un aumento en los casos internacionales importados brutal de dónde viene el aumento de los casos importados del aumento exponencial de Brasil Perú Ecuador Colombia nuestro entorno aquí tengo los números se los voy a mostrar la curva es un cohete a la luna la curva de Brasil de Perú de Chile de Ecuador y de Colombia y eso ha impactado porque Venezuela debe estar recibiendo el único país del mundo Aristóbulo Cilia Asia el único país del mundo que está recibiendo migrantes que se están regresando a su país es la República Bolivariana de Venezuela es el único miles de miles llegan por día huyendo de qué del coronavirus del corona hambre de la persecución de la xenofobia del desprecio en Colombia en Ecuador en Perú en Chile en Brasil huyendo porque si estuvieran bien se van a devolver ¿cuántos colombianos de los 6 millones que viven en Venezuela se han devuelto a Colombia? ¿cuántos? dime Aristóbulo ni uno ni uno partido por la mitad ni uno ¿cuántos peruanos de los 800 mil peruanos que viven en Venezuela se han regresado al Perú ninguno ¿cuántos ecuatorianos? ninguno se están regresando porque saben que tienen patria saben la verdad en la profundidad de su corazón los que se están regresando saben que aquí hay familia que aquí hay solidaridad que aquí hay humanismo que aquí no se le discrimina a nadie que aquí hay la mano extendida de las misiones grandes misiones del gobierno y de la revolución lo saben lo saben ¿verdad? entonces es el gran peligro que tenemos yo les voy a dar los números es impresionante como crecen los casos que regresan de Colombia por el Zulia tenemos una situación difícil no ha llegado a grave pero es amenazante por el corredor Paraguachón Maracaibo allí tenemos un foco bueno que ya ha producido cuatro muertos el foco del mercado las pulgas con un tipo de coronavirus Aristóbulo agresivo se traga y mata al paciente en cuatro días por esa comodidad Aristóbulo se lo lleva imagínense ustedes que nosotros cada paciente lo detectamos a tiempo lo atendemos le ponemos los tratamientos todo lo que necesite y así se nos han ido cuatro pacientes en Maracaibo del mercado de las pulgas en cuatro días así en las manos se nos fueron cuatro humildes pacientes que fueron atendidos el otro foco importante que nos acaba de surgir es una comunidad Pemón del estado Bolívar tenemos hoy bueno decenas de casos en esa comunidad ya lo voy a leer porque por esa comunidad Aristóbulo tú conoces la zona de Santa Elena de Guayrén se están metiendo ilegalmente venezolanos que no quieren pasar la cuarentena y ahí está el segundo problema tenemos los lugares de cuarentena en el pasaje fronterizo de Paraguachón de San Antonio del Táchira Ureña de Apure de Amazona y de Santa Elena de Guayrén los que pasan legalmente por el puente y los que pasan por algunas trochas los paramos también vienen para acá se le hace ¿cómo se llama el examen? el test la prueba rápida el que sale positivo en la prueba rápida se aísla y se le hace la prueba molecular y ya ese te dice definitivamente si tiene o no tiene todos pasan 14 días de cuarentena allí en la frontera por orden que di y luego se le hace una prueba para que regrese a su estado a su lugar de origen y allí pasa otra cuarentena todos esos cuidados ¿para qué? para cuidar que no se expanda el coronavirus en Venezuela pero así todos han sido burlados de esa cuarentena por gente que en el estado Bolívar se está pasando por unas trochas que no conocíamos y pasaban por una comunidad Pemón infectaron la comunidad Pemón y tenemos un brote grande en una comunidad Pemón del estado Bolívar por eso porque por ahí pasaban venezolanos que vienen enfermos de Brasil y esos venezolanos quién sabe están en su casa ahorita en Maturín en Puerto Ordaz en Barcelona en Petare y nadie les hizo la prueba y vienen a infectar a su familia a sus vecinos y eso está pasando en las trochas de Colombia también estamos haciendo un esfuerzo gigantesco de control de trochas ayer capturamos a 15 trocheros llamados así y se pusieron a las órdenes en la justicia están presos en una batalla para que no contaminen no contagien no enfermen a Venezuela desde Colombia desde Brasil desde Ecuador yo pido apoyo a la familia venezolana casi que digo una grosería pido apoyo a la familia usted no puede ser cómplice si en su casa llega un familiar que viene de Colombia y no pasó por los controles usted llame repórtelo para que le hagan la prueba porque va a infectar a su familia compatriota lo va a infectar a usted a su niño a su niña a su mamá a su abuelo va a infectar a los vecinos yo le pido este apoyo a Venezuela se lo tengo que pedir por responsabilidad porque se están pasando por las trochas y están pagando 50, 100 dólares por la trocha para pasar y no entrar en la cuarentena obligatoria que tienen que entrar y entonces llegan a su casa y le dicen silencio no digas nada y ya han contaminado familias enteras esto se entiende todo esto lo estoy explicando Aristóbulo que fíjense ustedes los casos importados ya son el 77, 80% de los casos que tiene Venezuela un primer nivel la frontera un segundo nivel los infectados directos por casos importados infectados allá en la frontera personal médico personal de seguridad o infectados como pasó aquí en Caracas pues yo le dije ayer a Aristóbulo y a Erika ¿qué pasó en Caracas Silvia? tú lo sabes teníamos un hotel tenemos un hotel y ahí llegaban los casos de la frontera ah ellos empezaron a recibir a la visita de la familia papá no puede ser Dios mío cuarentena es cuarentena y toda esa familia está infectada y estamos revisando el barrio completo en Petare en La Vega en El Valle para visitar todo el barrio infectado producto de qué de la indisciplina la irresponsabilidad y también la gente que estaba cuidando ahí porque ahí hay un jefe que debió haber evitado esas visitas en algunos pases también en algunos hoteles donde tenemos en cuarentena salían a compras a hacer compras a comerse una arepita máxima disciplina máxima disciplina por eso habló el 5 más 10 y la máxima disciplina Aristóbulo si pudiéramos dibujar tendríamos 3 niveles el foco infeccioso en la frontera de Colombia y Brasil primer nivel el foco de contagio el relacionamiento con casos importados y extranjeros que han infectado a familiares y a otro personal y un tercer nivel lo llamado transmisión comunitaria la transmisión comunitaria sigue siendo bastante baja en relación al mundo entero ha aumentado ha aumentado en las últimas 3 semanas 4 semanas la transmisión comunitaria producto de este que lo estoy diciendo producto de esto que estoy explicando por ejemplo hoy tengo que decirle que tenemos 31 casos de transmisión comunitaria el número más alto en 12 semanas 31 casos de transmisión comunitaria y 104 casos internacionales importados de transmisión internacional 104 104 saca el porcentaje ahí Aristóbulo son 135 casos 31 casos de transmisión comunitaria y 104 casos de casos internacionales importados de transmisión internacional siendo alto el número de hoy de transmisión comunitaria atención atención esto es muy importante fíjense ustedes de estos 31 casos de transmisión comunitaria me interesa mucho decirle 12 casos de estos fueron descubiertos por la visita casa por casa directo llegamos a casa por casa porque había la información que había una persona con determinada síntoma y entramos como ustedes saben a hacerle la prueba casa por casa eso solo se hace en Venezuela tenemos más de 13 mil equipos médicos visitando casa por casa todos los días lugares donde fueron encontrados casos atención Miranda Guarenas mujer de 47 años tres casos en las minas de Baruta barrio un hombre de 40 años un hombre de 44 años y un niño de 12 años un caso en Guatire mujer de 24 años Guatire Guatire o sea el virus está por ahí minas de Baruta Guarena Guatire un caso de un muchacho de 19 años Okumare del Tuy una mujer de 63 años en los teques dos casos más en Guarena un muchacho de 24 años y una mujer de 59 años un caso de Petare oído Petare oído Petare un muchacho de 22 años en Coro una bebé de un año y en Falcón en el Urumaco un hombre de 23 años 12 casos de casa por casa de estos 31 también nueve casos también nueve casos captados en los hospitales Sentinela la gente que fue al hospital mira me siento así y le hicieron una prueba en Caracas Caricuao tres casos en Caricuao por eso le decía la gente Caricuao tengo noticias para Caricuao suena Caricuao suena Caricuao a cuidarse Caricuao a cuidar la familia Caricuao mosca Caricuao ahí vive mucha gente en Caricuao hombre de 58 años Caricuao hombre de 80 años Caricuao mujer de 48 años Caricuao aquí en el valle atención el valle mi parroquia hombre de 52 años mosca al valle pues tenemos que estar mosca por eso a mi me gusta asumir personalmente esto Aristóbulo Asia yo no sé si en otro país del mundo esto lo hacen pero a mi me gusta personalmente todos los días a toda hora estar pendiente porque esto es una pandemia mortal estar pendiente personalmente alertar al pueblo elevar la conciencia poner mosca a la gente que la gente se cuide de verdad no crea que esto es mamadere gallo hoy en la calle vi a todo el mundo al 100% de la gente que vi con su tapabocas a mucha gente con guantes a gente con gorro yo les recomiendo si van a salir a la calle póngase su tapabocas bien blindado póngase lentes porque por los ojos entra también se pone un gorrito una gorra se ve bonito si puede su guantecito chévere verdad Silvia está bien guarden la distancia ahí pasé por una parada llamé a Reverol porque no vi policía en la calle hoy no vi policía en la calle no sé dónde estaba hay que estar en la calle con un megáfono la policía nacional bolivariana a salir a la calle es la orden que les doy general Estrada a la calle con megáfono a hablarle al pueblo pasé por la parada que queda en la avenida Varal en la esquina de Capitolio una cajita ahí eso estaba así había como mil personas y no estaban guardando la distancia social bien no me bajé porque Silvia no me dejó ¿verdad? ¿qué dices tú ahí? para ver por aquí tengo mi asistente el edecano miren la esquina ajá ahí estaba la esquina mira le tomamos una foto pégale la cámara pégale la cámara pégale la cámara ahí está miren no había un policía compadre con un megáfono que guardaran la distancia social esto es lo que les estoy diciendo este es el llamado a atención que estoy haciendo público que guardaran la distancia social ahí pueden enfermarse con uno solo que está enfermo ahí se enferman todos eso sí tengo que decir todos tenían tapabocas pero no es suficiente hay que guardar la distancia social por eso me gusta asumir personalmente esta tarea Aristóbulo una tarea pedagógica de orientación de hablarle a la gente decirle la verdad de afrontar las cosas estamos en una pandemia que se pega que se contagia con mucha facilidad con mucha virulencia y que mata la gente mata la gente no creamos que porque en 12 semanas hemos logrado controlar Venezuela está libre de esto no compatriotas no escuchen les hablo de mi corazón por el amor de Dios alerta aquí está fíjense en coche mi parroquia tu parroquia Asia la parroquia de los Villegas Polhap de la familia Villegas Polhap del negro Villegas tremendo revolucionario el negro Villegas del primer día hasta el último día de su vida honor y gloria al negro Villegas de mi parroquia coche hombre de 54 años de la parroquia Macarao al ladito de Antímano una mujer una muchacha de 18 años de Santa Teresa del Tuy hombre de 48 años de la parroquia Vega alerta a la Vega la Vega está sonando hace varios días hombre de 70 años hombre de 44 años hemos captado también estos 31 10 casos en la jornada casa por casa de gente que estaba referida por haber tenido contacto con casos positivos por ejemplo en una casa donde nos sale un caso positivo se detecta el caso positivo y al otro día están los médicos tirando una barrida en esa casa detectando todo haciéndole la prueba del PCR y a todos los vecinos y amigos en esa visita detectamos 10 casos una niña de 11 años en las minas de Baruta contacto con uno de estos casos positivos un niño de 8 años oído me están escuchando se dan cuenta un niño de 8 años de las minas de Baruta gobernador Héctor Rodríguez le entró a las minas de Baruta todo este proceso de hacer pruebas test atención una mujer de 20 años las minas de Baruta tenemos un foquito en las minas de Baruta una muchacha de 18 años las minas de Baruta contacto con casos positivos un niño de 4 años otro nene tres niños tenemos aquí en las minas de Baruta hombre de 39 años minas de Baruta tenemos un foco en las minas de Baruta niña de 8 años minas de Baruta un octavo caso de una muchacha de 17 años en Caciquemara tuvo contacto familiar con alguien que trabaja en el mercado de las pulgas foco de mercado de las pulgas igualmente una mujer de 28 años contacto positivo con mercado de las pulgas y en Bocono es el décimo caso de estos relacionados con familiares con casos positivos en Bocono tierra valiente tierra de héroes y de santos una mujer de 29 años tomen nota compatriota por el amor de Dios tomen nota fíjense ustedes cómo está el mundo hace días que no hacía referencia a esto por favor Estados Unidos a esta hora un millón 922 mil casos está en las puertas de los dos millones de casos hoy solamente a esta hora Estados Unidos llegó a 20 mil 524 casos hoy 971 muertos en un día y ya llega a 110 mil 113 muertos fallecidos nuestras condolencias y solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos Brasil segundo lugar del mundo 22 mil casos primer lugar del mundo en casos por día Brasil Brasil acaba de llegar hoy a 606 mil casos hoy hoy Brasil lo tenemos al lado por eso es que Brasil están pasando decenas de venezolanos que vienen huyendo de Brasil y pasan enfermos y un grupo pasó ilegalmente por una comunidad pemona y las infectaron Brasil hoy tuvo 917 muertos hasta esta hora en un día Aristóbulo Brasil llegó a 33 mil 464 fallecidos tercer lugar en el mundo en fallecidos Perú está en noveno lugar Perú hoy tuvo 4 mil 284 casos hoy Perú para llegar a 183 mil casos Aguara nuestros hermanos peruanos en fallecidos Perú tiene 5 mil 31 fallecidos Chile está en el lugar número 13 del mundo 118 mil casos hoy solamente tuvieron los chilenos 4 mil 664 casos 81 fallecidos hoy para llegar a mil 356 fallecidos Ecuador llegó a 40 mil 956 casos 956 casos 3 mil 486 fallecidos Colombia subió al lugar 30 del mundo Colombia miren estamos rodeados estamos rodeados compatriotas por favor tengamos conciencia cuidémonos Colombia llegó a 33 mil 354 casos y 1045 fallecidos cuidémonos 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 es la consigna a cuidarse a cuidarnos que juntos todos cuidándonos podemos avanzar podemos progresar juntos juntos cuidándonos afortunadamente todos estos casos que he dicho tienen su atención médica cuando uno ve los casos de Brasil Colombia Perú Chile en Chile y en Perú una prueba de PCR ustedes saben cuánto cuesta 200 dólares una prueba rápida esta de sangre que le sacan la sangre aquí en el dedito 60 dólares si no no se la hacen en Colombia 250 dólares cuesta la prueba de PCR y cree usted si le dicen si tiene coronavirus usted cree que tiene una cama con atención pública gratuita con sus tratamientos y médicos las 24 horas en Colombia usted cree que lo tiene pregunto no ni en Chile ni en Perú ni en Ecuador ni en Brasil solo en Venezuela todos estos pacientes todos tienen un médico a pie de cama con las medicinas los tratamientos el seguimiento del caso la recuperación progresiva la atención humana amorosa ustedes saben que el 95% de las personas confirmadas están en hospitales públicos y en CDI y un 5% están en clínicas privadas y tenemos una coordinación perfecta clínicas privadas y hospitales y sistema público de barrio adentro así que continuemos en eso hoy quería en este aniversario de la gran misión hogares de la patria hacerle este llamado a la familia venezolana al hogar a la mujer hacerle este llamado al combate diario por cuidar la familia por todas las medidas sanitarias por atender los llamados públicos que se hacen desde las autoridades sanitarias por enfrentar este coronavirus con perseverancia infinita con espíritu de lucha permanente familia de Venezuela vamos al combate vamos a la batalla y estoy seguro vamos al control y a la victoria contra el coronavirus cuento con ustedes unamos nuestras manos con el espíritu de la gran misión hogares de la patria que vivan los 6 años de la gran misión de la familia venezolana que viva Venezuela video vamos a ver este video para recordar estos 6 años buenas tardes a Venezuela que Dios bendiga nuestra patria buenas tardes voy a proceder a la firma de la creación y nombramiento del órgano superior de la gran misión hogares de la patria que va a integrar todas las misiones y planes que la revolución ha creado para proteger al niño a la niña a la familia desde el hogar con el hogar es una de las misiones más importantes es lo más hermoso creo que podemos hacer en los años que están por venir garantizarle la felicidad la estabilidad a los niños a las niñas sepan las madres los padres los hogares de nuestra patria que vamos a ir con esfuerzos renovados a protegerlos a todo nivel avanzando hacia una sociedad mejor consolidando el núcleo vital que son los hogares la familia y de allí a los sueños máximos que es la paz la estabilidad la felicidad ese sueño que nosotros llamamos el socialismo cristiano profundamente humanista que viva la misión hogares de la patria hasta la victoria siempre